Autoridades y padres del Colegio de los Nuevos Aires, ubicado en Viñó al 1735, están preocupados. Como ocurre periódicamente, hoy se registró nuevamente la presencia de aguas hervidas frente al establecimiento. La situación se agrava ante la presencia de niños que concurren a la escuela. ¿Cuál es el problema acá? Bueno, el problema empezó el año pasado con tanta lluvia, además de juntarse agua e inundarse toda la calle y tener que bajar entre palets y bueno, se instrumentó un montón de cosas para poder acceder a la puerta del colegio porque bueno, no se puede asfaltar todavía. Pero empezó a dar mucho olor y olor muy fuerte. Entonces Ceci, que es la dueña del colegio, está mucho más informada que yo, me dijo que eran las cloacas que rebalsan de la bomba que aspira todo el desecho cloacal que viene de Pereira Rosa para acá, que son cuatro o cinco cuadras. Cuatro o cinco cuadras, hacia allá, hacia allá, todo lo que es nuevo en el pueblo de Pereira Rosa para acá, digamos que no tiene un desabote cloacal normal, lo aspira aquella bomba. Con aquella bomba nada más, rebalsa. Como esto arranca para acá, llega y lo tenemos en la puerta del colegio. Entonces, por el declive mismo y porque es demasiado para que lo aspire una sola bomba. Entonces, me empecé a interiorizar y fui a ver, logramos que viniera Carabili acá, qué sé yo, nos explico un poco, pero parece como que no hay recursos para hacerlo. Y entonces, seguimos investigando un poco más y ya sobre el año pasado decidimos hacer una muestra del agua. Si era fehaciente, o sea, no puedo creer que sean aguas cloacales en la puerta de un colegio, pero son. Así que, bueno, después de un tiempo, logramos hacer una carta y que la firmen muchos padres. Para que se actúe rápidamente. Para ver qué pasaba. Llegué a la municipalidad y resulta que en la municipalidad nos recibió Anaya, que es el secretario de Salud. Entonces, nos reunimos con él y él nos dijo que sí, que estaba al tanto, pero que el área de, digamos, de obra pública no era a su cargo. Pero yo le digo, pero salud sí, y esto tiene que ver con la salud, o sea, coordínense, que va a ver cómo pueden instrumentarlo, cómo lo pueden hacer. Pero, de hecho, después mi marido volvió a ir, estuvo con Carabili nuevamente y trató de ver al intendente, a nuestro intendente Feito, que dijo que estaba al tanto, pero no nos recibió. De más, no tenemos ninguna novedad, sí sabemos por algunos vecinos y madres de algunos chicos que viven cerca, que los viernes a las 4 o 5 abren como para descomprimir y se deposita acá de viernes a lunes. Si no llovió y con suerte se seca. Así que ustedes tienen seguridad que son aguas cloacales. Sí, de hecho yo vine a hacer un análisis, tomé las muestras y las llevé a un laboratorio y después la bioquímica tuvo la amabilidad de, además, acompañarnos hasta la puerta del colegio y decirnos que, bueno, que tratemos de hacer algo, pero era muy peligroso, contagio de todo tipo, bacterias, bueno, lo más poco que te puede pasar. Los análisis de laboratorio certifican la presencia de Escherichia coli, altamente contaminante. La titular del colegio dijo que ya se habían hecho gestiones anteriormente, pero hasta ahora sin resultados positivos. La verdad que esto es algo que venimos hace, no es de este año, sino que nosotros mismos tenemos una carpeta de registro con cartas dirigidas a la intendente desde el año 2011, desde octubre del 2011. Entonces, la verdad que esto es preocupante y soluciones, imagino que hay, obviamente todo tiene un costo, ¿no? Intuyo, sí, nos han informado de que es una obra importante, que demanda mucho dinero. Pero, igualmente, yo, sin ser ingeniero, sin tener la especialidad, creo que hay una forma de poder, aunque sea entubar 150 metros de agua para que vaya directamente a un pequeño canal que tenemos acá a 15 metros. O sea, por lo menos que el agua no pase por arriba. Estamos hablando de que, no solamente por el colegio, o sea, esto viene desde las cuadras de Pereira Rosas. Estamos hablando de que pasa todo un barrio, el barrio Esperanza. Yo he tenido, o sea, hemos tenido... El shilling. El shilling, exacto. Hemos visto días en donde hay niños que están jugando en la calle con esa misma agua. Como hemos dicho, los análisis no dejan margen a la duda. O sea, hay shilling y a coli. Todos sabemos lo que eso puede causar en una población infantil y adulta. No estamos exentos a que hayan enfermedades. Lamentablemente, bueno, nosotros hemos hecho las vías diplomáticas para que el municipio esté enterado de todo esto. Es más, hoy mismo se mandó un mensaje de texto para que vengan, aunque sea a acompañar el doctor Anaya o de Obras Sanitarias, nos vengan a acompañar frente a esto. Pero bueno, nadie ha venido a poner un poco la cara, más que nada. Eso es nuestra preocupación.